Es que yo estaba pelando, oriñando un pescado. Llegaron dos personas a comer encima. Entonces me dice ella, mami, dice, usted es mi hija. Mami, dice, quítame esas dos pantaletas que tengo ahí, dice Nalía, para que no lo vean los hombres. Pero yo que estaba batida de pescado. Entonces yo le dije, ¿cómo te voy a agarrar la ropa si yo estoy batida de pescado? Pero no, agarró ella y fue y se me quedó viendo. Y dice, ¿por qué no te largas a la casa? Le dije yo, sí, le digo, ahorita me voy a ir, le dije. Y en eso me tira así, me aventó, me dio una pechón, me tiró. Y pues iba yo para adentro y me agarra por los pelos. Entonces ella me agarró por los pelos y yo igual agarré y la prensé así. Y ella fue que ya me agarró con los dientes y me metió los dedos en los ojos. Y eso fue el problema. Pues que respeten a sus padres, a sus madres, porque pues quién, a quién vamos a respetar a todos. O sea, a respetar a todos, pero principalmente a nuestros padres, nuestras madres. O sea, lo que yo digo, porque imagínate, esto no se hace. Yo tengo a mi madre también, nunca en mi vida le he haber herido en ningún momento. Estuve en puntito de morirme porque mi parto fue en mi casa. Que su papá vivía borracho y cuando yo trabajo de la primera hija, que yo tuve, Caín me negó, que cuando él llegó ya había nacido ella. Una puta de morirme. Porque ella ha pasado casi cinco kilos. Mi parto fue normal. ¿Qué se siente tener su primer hijo? Ah, la muerte. La muerte es duro. Parir un hijo es duro. Tú tienes hijos. Es duro. Te regarra todo el alma. Y pagar con esto, creo que no es justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!